Buenas noches pecadores de Chile y el mundo, vengan a mí pecadores Décimo sexto capítulo del Purgatorio Y por primera vez, ojo, miren ya estamos viendo No van a competir los famosos, sino que tenemos cuatro famosos que compiten en el Purgatorio Queridos humoristas, ¿quién se va al paraíso? ¿Quiénes se van a ir al paraíso? ¿Y quién es al infierno? Aquí comienza el Purgatorio Donde los famosos pagan sus culpas Ay, oigan, ellos, les voy a decir que ellos se ganaron su cariño y pecardía en la Plaza de Armas Sí, tal cual, llegaron al Festival de Viña, ganaron Gaviota de Plata, Gaviota de Oro Pero hace 10 años que no pisan un set de televisión Por eso esta ovación es para Millennium Show ¡Oh! ¡Turron y Peñe Peñe! ¡Miren! Un gusto teniendo acá Un gusto teniendo acá, queridos Peñe Peñe Un gusto, por supuesto ¡Ah, no! Pero espera un momento, miren, se están saludando, se están solos, se pueden, se pueden Ellos son todo una revelación, sí Triunfaron dos años seguidos en Viña del Mar Un ventrilo y un muñeco Así, tal cual ¿Y saben por qué? Y estuvieron sin hablarse, no sé cuántos años 17, 17 17 años, me dicen acá Bueno, porque Meloni Melame, son buenos amigos Por eso, por eso que siempre, siempre se encuentran acá Gigi Martin y Mauricio Muchísimas gracias Muchas gracias, señoras y señores Muchas gracias Un gusto teniendo acá Igual, igual Por favor, primado Un gusto, en serio ¡Ah, canso, canso el micrófono! ¿Qué pasa? Ahí están Oigan, bueno, así, se viene esta noche y esta noche se viene sin censura Sin censura Sí, con todo Sin censura Vámonos con todo Sin censura Sin censura Pero la pregunta es inmediato ¿Cómo se murieron Meloni Melame, Mauricio y Gigi? Oye, pero espérate Gigi Martin no tiene ni una cana Oye, se murió nada Ni una cosa Es que no me he visto matar para arriba ¡Ya! Ya saben cómo se viene el programa ¿No? ¿Para qué me invitan? Te lo pregunto de nuevo ¿Cómo te moriste? Me ha molestado mucho por eso Y la verdad que yo a mí me sale Digamos, poca cana Pero esa canita yo me la tinturo Y de tanto tinturarme Ya Yo me morí ¿Sabéis por qué? Por el amoníaco Te molé Me entregnó el amoníaco Fue la sobredosis de amoníaco La sobredosis de amoníaco Me morí un día antes que este Este se murió después Y yo también de una sobredosis Pero de acerrín ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, perfecto Pero anda como avión en la monía Sí No pasa nada Vos ya tenés que ir a Millenium Sí, vale Millenium ¿Cómo se murieron Turón, Peñeteña? ¿Usted? No, este se murió hace rato Que nadie lo ha usado No, no, no ¿Cómo es, hombre? Estáis retornando a la tele Ahora no lo hagas Sí No, pero el que estáis preguntando Yo lo veo a ustedes Yo lo único vestido así Vienen a mi velorio Ustedes cuatro Un poco parece No, no, no Yo voy a explicar Antes de morirme Fue Brígido Sí Pues hace tiempo que venís Brígido Sin censura Mira Te salió buena Te salió buena Sí Es verdad Relájate Relájate Tú estás muerto Quédate ahí No pasa Es que Mira, yo tuve Antes de morirme Primero Tuve un accidente ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? Choqué con una botillería El imperio A ver Sí, se nota, hijo Se nota Sartelena Sartelena ¿Sí? Y después Quise Media la fuga En mi camioneta Sí Y justo cuando voy saliendo De la autopista Adivina qué pasó No sé ¿Con qué te contar? ¿Qué empene? ¿Ah? ¿Cómo que empene? Empana se dice ¿Quién qué? Empana Bueno, igual se paró El 20 El 20 El 20 El 20 El 20 ¿Y cómo te moriste? ¿Cómo te moriste? ¿Ah? El saltado No Pues ¿Cómo se va a morir? El salto ¿Te pegaste un salto? Sí, un salto En plaza de algo El salto El salto Me pegó un salto ¿Sí o no? Sigo Me pegó un salto Yo Yo Una poesía Te pasaba flores Bueno, escúrate más allá Bueno, no Sí Estaba esa agua De esos floreros Oteros 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 Vengan Con ovación Una noche Oigan Una noche absoluta Sin censura ¿Cierto? Sin censura Vienen los parientes Por favor Asiento ¿En qué se parecen? Todo eso viene hoy día En esta noche Del purgatorio Del purgatorio Oigan Bueno Yo les voy a contar Les voy a contar de todo Lo que pasa es que hoy día Acuérdense que unos se van al paraíso Y otros se van al infierno Pero hoy día Ustedes deciden que se va al paraíso Al infierno Envía Melón y Melame O Millennium Al 5556 Y elige al ganador De esta noche Participa por un millón de pesos Que vamos a entregar A fin de año Y además Por un viaje para dos Con todo pagado al Caribe Al final de la temporada ¿Qué tal? Por gentileza De Viajes a la Vena Ya lo sabes Envía el nombre de tu favorito Al 5556 ¿Ya? Y además Puedes tomar el pulso claro Durante todo el programa Si escanea el código QR Que aparece ahora en pantalla Así Al tiro Y vamos a ir revisando Si alguien está más cerca del paraíso Como puede ser Millennium Show O alguien está más cerca del infierno Como Melón y Melame Ahí lo vamos a ver Muy bien Oigan Y se pueden ganar ¿Sabe qué? Se pueden ganar Un tremendo viaje de ensueño Pues gracias A Viajes a la Vela ¿Qué se lo va a ganar Mileno? ¿O se lo va a ganar Merón y Melame? Se van a Punta Cana Miren las imágenes Yo quiero estar ahí Ustedes también Tú también Días de sol De carrete De fiesta Lo que quieras Pero muy merecido Para tanta gente Oigan Y para comenzar Yo les quiero contar lo siguiente Ustedes Se han imaginado ¿Cómo sería su funeral? Sí Yo les voy a decir que Tenemos dos funcionarios Que no se pierde Ni un funeral Siempre están ahí Captando todas las cosas Cada detallo Ahora Yo les quiero decir Sus compañeros Los querían No los querían nada Sus compañeros Los querían ¿No? Sí Ahí tenemos Un compañero No sé Vamos a ver Que pusieron En el libro De condolencias Pero el libro De condolencias Es presentado Por funeraria Iván Martínez Sí, claro Porque todos los que llegan acá Llegan así Miren Así mismo Así llega Sán en funeraria Marcaron a muchos chilenos Con su humor infantil Y al mismo tiempo Pícaro Quizás el reconocimiento Llegó tarde Pero este aplauso Es para ustedes Tatos y Fuentes Y su muñeco Tatín No Pero Eso no es todo También se murieron Meloni y Melame Es raro Porque juraría Que hace poco Se había muerto uno Uno de sus interantes Ya se había muerto Pero no Solo estaba con poca pega Me refiero a Gigi Martin Pero sí Meloni y Melame No siempre fueron Buenos amigos Y tampoco siempre Se encontraron unidos Fueron 17 años De su separación Su separación 17 años Sin poder hacer reír A los chilenos Quizás Los 17 años Más tristes De nuestro país Dirían algunos Eso dice a capo Tú escribí la cuestión Incompleta Quedó inconcluso Meloni y Melame Fueron quizás La dupla humorística Más importante De nuestro país Junto con Dinamita Show Y otros No ya No vinieron Uno bandejaba El otro remataba Melón era como el indio Y Melame el flaco Tanto Un aplauso Un saludo Para ellos Tanto Mauricio Flores Como Gigi Martin Hicieron carrera por separado Pero era cuando estaban juntos Que se lograba la magia Juntos eran como Un aliado jamón queso Donde Mauricio era el jamón El queso Y el pan Gigi venía haciendo Gigi venía haciendo Como el plato Donde se te lo traen O sea Un muy buen plato Un muy buen plato Sí Pero muy bueno Y serio Mira No es fácil Ser el plato No es fácil Me pongo Atropiaron un perro ¿Qué es eso? Me pongo de pie Para venir a despedir Al cabezadura Y al otro Fue en mi programa De pe A pa Donde Melón y Melame Hicieron su última rutina juntos Antes de separarse De pe A pa Que si fuera un programa peruano Se llamaría al revés De pa A pa Buena 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 Siempre Admiré su complicidad En el escenario No es fácil Encontrar un partner así Me recuerdan un poco A la dupla Que hacíamos Con el zapito Livingston Me acuerdo Cuando nos fueron A visitar al Zoom Deportivo Vestidos con sus personajes Melón me saludó a mí No Al sapo A los dos Saludaron a los dos A mí también me saludaron A mí también me saludaron De hecho Entiendo que se hayan peleado Nos pasó con el zapito Cuando relatábamos partidos juntos Muchas veces terminábamos enojados Y yo acababa molesto Y el sapo irritado Pero así es la amistad Así es la amistad Yo no sé Pedro Carcuro Muy bonito Sí Enojado Enojado Muy bonito Hola muchachos A ver Dame el tono Hola muchachos Soy yo Mario Kreuzberg Igual Hola muchachos Soy yo Claro Léelo así nomás Mario Kreuzberg Don Francisco Vengo recién No ya se entiende Vengo recién despertando De la última teletón Y lamentablemente Me entero que se murieron Pero este es como Pero es como ¿Quién es? ¿Piter Veneno? ¿Quién es? Estoy haciendo un esfuerzo Porque es un Este es un velorio De gente importante Y entonces el esfuerzo De estar a la altura Yo los conocí Cuando van buenas jóvenes Abriéndose camino Recién en el mundo Ya lo veré él como yo nomás Recién camino En el mundo artístico Me acuerdo De cuando en humor joven Le dije a Mauricio Le cambio el premio Por todo lo que tengo En el bolsillo Él aceptó Y se ganó A Gigi Martin Desde ese momento Son inseparables Parecían inseparables Recuerdo cuando Mauricio le dijo A Gigi Y Fuera Y lo mandó Solito a los leones Ahí fue cuando Mauricio dijo ¿Quién quiere ser Millonario? Yo solito Eso dijo Eso dijo Tiene el humor Mauricio Ahora Me retiro Con unas palabras Puta Dije que me retiro Y ya llegó Rafa Aranea Con el serrucho En la mano No me voy a retirar Nunca Déjenme tranquilo No me voy a retirar Nunca Dos Francisco Mira Yo creo que llegó Más gente con el serrucho Pero bueno No se escribió Querido Gigi Soy yo Tu señora No Está como con corazones Me gusta Te voy a extrañar Tanto Tanto como tu rodilla Extrañará Melame Porque Melón Fuiste un gran bandejero Humilde Sencillo Nunca te interesó Rematar los chistes Ojalá Ni contarlos ¿Cuántas veces Se pelearon Porque Melame Decía que no hacías nada Que tú solo movías la boca Y Melame la raja Lo hacía la raja Incluso Fue al festival de Villa Y te reemplazó por una pila No Qué feo Debo confesarte Que en tus largas giras por Chile Cuando estabas sola También te reemplazé por unas pilas No era necesario Pero nada se compara Siempre fuiste bien vanidoso Te pusiste botox Te arreglaste la cara En el rostro tenía Más intervenciones Que las que hiciste en la rutina Más intervenciones Que las que tiene Nacho Gutiérrez Oya Dice Que yo tengo nada que ver En este entierro Literalmente Están penando Están penando Siempre pasa lo mismo Decimos Nacho Gutiérrez Y el tiro se van a penar No sé por qué No lo hagáis reír No porque a él le gusta Que lo penaran Ya Él decía Señor Péname Ya No Bluma Aprovecho de confesarte Que nunca me gustó Rafael Estaba chata De escucharte cantar Todas las mañanas Como Rafael El escándalo El que te iba a llamar Yo sería con esa obsesión Con Rafael La gente no lo sabe Pero recogiste hasta el diente Que se le cayó el huevo En el festival Fuiste un gran humorista Mira como esposo Ahí nomás Pero igual te voy a extrañar Qué mala fue a morirse Justo ahora que estaban Llenando eventos Le iba yendo tan bien Tu señora Así es la muerte Así es la muerte Querido Mauricio Soy yo Tu actual señora Ya pero ¿Para quién no es necesaria Esta cuestión? Adiós Amor mío Le voy a explicar Al fantasma Que es necesario Vamos a ver Si era la otra O la otra Adiós Amor mío Contigo gané Un gran amigo Ganamos grandes momentos Siempre ganamos más Sobre todo En ese tiempo Que actuaba solo Hay que decirlo Pero bueno Así es cuando uno Se hace duplas Cuando se hacen duplas Decidimos Enterrarlos por separado Aunque Gigi En su testamento Insistía en que Lo enterráramos juntos Pedía que por favor Melón fuera arriba Y me lame a vos Yo me negué Me negué Ustedes se volvieron locos Yo me negué Que cada uno Tenga su propio viaje Porque eran bien buenos Para pelearse Y uno nunca sabe Qué tan largo Este último viaje Mira bonito Qué lindo Qué emotivo Qué emotivo Sin risa Pero emotivo Los remates Están sobrevalorados Vine A despedirme De mi creador Soy Tony Sbell Ah mierda Querido Mauricio Una lástima Tu partida Siempre fuiste Mi gran amigo Quién diría Que le estaría Enterrando yo A ti Ya que siempre Pensé Que me enterrarían A mí primero Bueno tú ya Me tenías enterrado Porque no estaban Los tiempos para este humor Me da envidia Verte en ese féretro Si pudiera Te cambiaría por mí Y yo me dejaría enterrar Ojalá morirme Unas doscientas veces Viste Si mejor que ese personaje Haya jubilado Hasta siempre Mi Mauricio Mata Mentira 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 Yo creo que ya Se estampió Tony Sbell Mira bonito Ay seria Seria Vamos a hacer el cambio De Van a cambiar ahí No no ¿Qué haces? Esta performance Estoy haciendo Danza artística Para rellenar el momento Esta noche No nace una estrella Sino que mueren dos El Turrón Y el Peñeteñe Juntos fueron Millennium Show Mario Moreno Fue un gran comediante Un artista extraordinario Quizá el más importante De México Me refiero a Mario Moreno Cantinflas El Tío No y Mario Moreno También Mario Moreno También Las comparaciones Son odiosas Pero es inevitable Destacar las semejanzas Que mantuvieron Con otro gran grupo De humor Les Luthier No Dinamita Show Dinamita Show Estoy hablando De Dinamita Show Ambos grupos Estaban formados Por hombres Uno de pantalón corto El otro de pelo largo Uno con personalidad infantil El otro miembro De un pueblo originario Ambos tenían la palabra Show en sus nombres Eran tantas las semejanzas Que compartían Hasta las mismas enfermedades No Te puedo creer Ambos partieron En las playas De la quinta región Y hoy todos Se mantienen alejados De la coca Menos que sea Sin azúcar Por la diabetes Por la diabetes Por la diabetes A cerril Es verdad A la diabetes Eso ponen los sellos Son pesados La familia ¿Quién es el libretista? Los sellos Ahí están los sellos O sea tiene todos los sellos Para que no caben acá Claro Si es verdad La familia del turrón Quería un velorio clásico Pero los parientes de Peñeteñe Querían quemarlo No Querían cremarlo 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 Aprende a leer Palo Siempre se equivoca No se aprende bien Nuestro boliveto No sabe leer Sin embargo cuando quisieron cremarlo Salió almíbar ¿Por qué? No sé Finalmente sus restos Serán confitados Y vendidos En esta roquina Como ellos Lo hubieran deseado Te juro Peñeteñe Perdón ¿Cómo lo va a tener confitado? Los gastos del funeral Serán pagados Con lo que se ganó Rematando las gaviotas De los muchachos También se logró Juntar un poco de plata Pasando la gorra Al final del responso Vamos ahora Vamos con las condolencias Hola muchachos Soy Antonio Bodanovic ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué lindo! Porque el purgatorio Tiene festival ¡Bien! Yo los vi partir En Nace una estrella Luego tuve el placer De presentarlos En el escenario Más importante De Latinoamérica El festival internacional De la canción Del festival de Viña Del mar Supe que el turrón Intentó vender su gaviota Al menos no se la lanzó Al público Como el otro weón De Enrique Iglesia Sí ¡Para buena! Recuerdo cuando fueron Al festival de Viña Julio estaba tan contento Que se puso a bailar De felicidad Y no paró de llover En tres días No te puedo creer Es como se ríe Creo Chiquito Creo que la gente Está pidiendo algo ¡Hey! 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 Está pidiendo algo ¿El volocazo? ¡El volocazo! ¡No! 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 ¿Está pidiendo La de plata? La de plata Bien, por favor De plata De plata De plata De plata De plata Porque así lo quiere El purgatorio ¡Hay corona de plata! ¡No! ¡No! Pero miñuelito ¡En tres días! ¡En tres días! ¡De oro! ¡De oro! ¡De oro! ¡De oro! ¡De oro! ¡La gente lo pide! ¡La gente lo pide! ¡De oro! ¡De oro! ¿Qué dice la alcaldesa? ¡No! ¡Ay, Gavio! ¡No, perdón! ¡Oh! ¡Casi cago todo! ¡Ay, corona de oro! ¡Bien! 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 Te pusiste nervioso cuando escuchaste la fanfara repetida Ríete ahora A estos humoristas no se los comió el monstruo Pero se los comerán los gusanos Necesitamos urgentemente insulina para esos gusanos Bueno, ahí está Antonio Bogano Que bonita la música Hola muchachos, soy José Alfredo Fuentes El pollo Hoy los perdí La culpa fue de ustedes muchachos que no se cuidaron Trabajé con ustedes más de 15 años Tengo solo buenas palabras para referirme a ustedes Igual se parece con el doctor Ugarte Pónganse la mascarilla Pónganse la mascarilla Saludos al doctor Ugarte Siempre tuve buenas palabras para referirme a ustedes No hay nada que yo haya dicho Igual el doctor Ugarte Hay que dilo como tú No voy a decir como yo Se confunde No, que cuando hay un buen imitador la wea se caga toda Sí, no, siempre he tenido muy bonitas palabras para referirme a ellos No hay nada que yo no haya dicho antes Está todo en fiscalía cuando tuve que ir a declarar No te puedo creer Está todo lindo No te puedo creer En mi programa Carabineros de Chile nos ayudó a buscar a muchas personas De hecho una vez te estaba buscando a ti Creo que le fue el encuentro donde más llanto vive Pollito Fuente Un saludo para el Pollito Fuente No voy a decir nada Perdón Hola Julio Hola Julio Hola Julio Hola Julio Soy yo Elisa Loncón Expresidenta de la convención constitucional Mira Como representante de mi pueblo quiero agradecerte ya que fue gracias a ti Que el pueblo mapuche tuvo visibilidad en la televisión chilena Mira Fueron personas Buena, buena Fueron personas como tú Peñeteñe Como Mauricio Medina en Dinamita Show O como Andrés Cañulef en SQP Que demostraron que es posible la inclusión de los pueblos originarios en espacios públicos Sin embargo no es suficiente que técnicamente ni tú ni el indio son mapuche Pero la intención es lo que vale, ¿cierto? Peucayay Peñeteñe Mira ahí se despidió la Expresidenta Muy bien Muy bien Muy bonito Está bien también de... con corazoncitos Dice Hola mi amor Soy yo, Patricia Tupolola Yo tengo 31 años Tú tenías 56 Podríamos decir que tú eras Millenium Show Y yo soy Millenial Qué bien Recuerdo el año 2001 cuando era chica y te vi por primera vez en el Festival de Viña Rutina donde tú decías, tengo 8 años Y yo dije, oh, yo también Jamás pensé que 22 años después ese amor platónico sería correspondido A los 12 años estaba llena de caries porque desde los 8 me hice fanática del turrón Era tan fanática de tu rutina que cuando di la PCU de historia contesté puras weas Pensaba que en el combate naval de Iquique peleó Goku con la espada de Augurio Con los Sondercats Con la rutina del... Inolvidable fue nuestra primera cita cuando me invitaste a un restaurante después del masaje que te di Mi corazón no podía later más fuerte y el tuyo tampoco Recuerdo que me dijiste Pati y se me paró Oye, pero vamos más lento No, weón, vamos más rápido Me estoy infartando, llámate a una ambulancia Nooo Porque se infartó en la primera cita Así Así el amor Weón Fulmirante ¿Verdad? Sí Cuando me dijiste que también sentiste un flechazo en el corazón Nunca imaginé que sería un infarto al miocardio Mio o cardio Mio o cardio Sí Tuve que llevarte a la ausencia donde te cuidé hasta que te pedí pololeo Todo esto es verdad, todo esto es verdad Fuiste mi primer amor Bueno, en realidad fuiste el segundo Cuando era más chica me gustaba mucho el viejito Pascuero Lo encontraba en uno Te fuiste al chaval No sé Su barba, su guata, algo había Lo duende Sigo un patrón Sigo un patrón Sí Lo encontraba parecido a Shrek También le gustaba mucho La La tenía que tirar Hola turrón Soy Paul Vázquez No sabes si el weón que te quería comprar la gaviota habrá comprado mi gorro Eso Chau Bien Bien Y finalmente tenemos otro grupo humorístico que se presenta hoy Hola muchachos Somos los atletas de la risa Guau Bien Vinimos a entregar nuestro sentido de respeto Si te agachas yo te lo meto Puta guatón Mira lo que pusiste Puta el guatón Qué ordinario Bueno con eso nos despedimos de estas condolencias Por favor Siga con el funeral Bueno A continuación tenemos otra dinámica La ruleta digital Determinará quien va a iniciar esta competencia Ya A ver Quien va a iniciar la competencia Será por ahí Será por acá Hey 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 Y tenemos dinámica No en el purgatorio Acá tenemos El titular dice lo siguiente Mira hay risa que en el estudio Gigi le contó a Mauricio que le eran infiel con su mejor amigo Con un amigo No espérate No espérate Cuidado Yo no Yo no Vos te hay infartado Siéntate Ten cuidado Soy amigo de él Ah no No pero usted no fue Miren Escúchale Otro Ya esto vamos a decir una expareja Ahora más Ya en el año 99 Ya luego de su paso por Viña Imagínese la cupida y el éxito Y ahí lo que pasó es que Tenían una vida de sueño Nos decía Y no era nada tan un sueño Porque de repente Gigi lo llama Mauricio con un cagüín Gigi por favor Yo lo llamé No me acuerdo Se va a haber estado curado Quizás No sé No esto fue antes de Antes de ir a Viña Cuéntenos entre los dos la historia Porque se rieron Pero de nervio Es que mi compadre Sin dar un hombre Así nomás No 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 Era una pareja que él tenía Una expareja Una abuela Que tenía una pareja Ya Pero no de cara a dinero No de cara a dinero No 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 Una expareja Una moriria Entonces yo venía muy temprano Por la mañana ¿De dónde venía ahí temprano? No 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 Porque yo venía a grabar un programa Ah ahora te amas a creer Con el pelo mojado vos también No En la mañana Me echó a perder el remate Por la puta Cuando yo vengo Vengo en mi autito En mi autito Y Que a mí me ha pasado también Y miro hacia el lado Y veo una cara conocida Ya Y otra cara conocida Veo una mirada Temprano en la mañana Con el pelo mojado Y otra cosa Espérate La camisa la era Conocía la camisa Era una camisa que usaba el hueón también Pero como si era Me ocupaba hasta la ropa No pero espete ¿Cómo va? La camisa de Mauricio Era parecía Era parecía No sé si era Oye pero Era parecía Y ahí vos miraste pa'l lado Y venían ellos Sí Ahí venían con el pelito mojado ¿Y dudaste en llamarlo Mauricio? Para decirle que No Lo llamé Es que el teléfono Eso es de concha Sí Lo están cagando A tiro Cortaste listo A tiro Nada más El problema no es mío Claro Así que Y bueno Y ahí terminó con esa pareja que tenía Y Pero tú le creíste Cuando te llamó Bueno La verdad que Al momento que él me dice No le creí Porque todavía seguía poniéndole las fichas A mi pareja No tenías ni una duda Porque Como que cacha de repente Es que Como un mente Al que lo están cagando El que último se entera Sí Ahí te pasó Ahí Y Pero claro Empecé a poner más ojo Y claro Me di Me di cuenta Pero La verdad que yo sé que le costó mucho Tuvo dos años poniéndole ojo Dos años más Dos años más poniéndole ojo Para mucho Le diste su tiempo Demasiado Le diste un tiempo Pero Pero fíjate que No No Porque cuando Un vaso Se triza Tiende Tiende a después A quebrarse Nunca va a volver a ser el mismo Se puso serio Se puso serio Se puso serio De ahí que empezó De ahí empezó con el pelo blanco El tiro De ahí empezaste al tiro De ahí claro Envejecid ya No pero fíjate que Todas las cosas a la final Tienen que ser en el momento Que tienen que ser Duro lo que tenía que durar Y bueno Ahora lo feliz de todo Es que yo ahora tengo Mi actual Pareja Mi señora Y estoy súper bien Y el vaso está como avión Y el vaso Está perfecto Pero transparente Completamente Ya Pero Díaz 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 Le agradece No puede servir a todo Le agradece a Gigi Que te haya llamado Sí Bien Y ahora que Aplauso para Gigi Que estás yendo al paradiso Oye Y ahora que está Más viejito Dura poquito Ya Sí Dura poquito Más letrido Se le murió también Pero estamos en el purgatorio Hay que pagar la culpa Y todo Ustedes dos Han sido bien portados O no tanto No sé que este responde Ah mira Mira los dos Ni se miran No 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 Yo no soy un tipo perfecto Voy a hablar en serio Yo no soy perfecto Yo tengo mi Como todo el mundo No sé si todo el mundo lo tendrá Pero yo no soy perfecto Alguno le llaman desliz De hecho mi padre Creo que es un hombre perfecto Creo que mi padre Es un hombre perfecto Jamás lo vi Levantado Escúchame 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 boludo Escúchame Jamás vi a mi padre No me gusta cuando quedan arrugados Los pantalones Así que quedan así Claro Menos mal que adelgacemos Porque si no Me daría así como el perrito Ese que se afirmaba Lo tenía arrugado Entonces Está arrugado Lo tengo arrugado Entonces Mi papá El pantalón El pantalón El pantalón El pantalón El pantalón No Permiso Cambia el exteno al Julio No Ya Ya Puta Julio No estaba bien Se quedó bueno Se quedó bueno Nunca lo vi Levantar la mano A mi madre Ni ebrio Ni nada Ni le vi hablar De otra mujer Ahora yo por esta pega Como él Como él Como él Y como todos los artistas Cállate Como todos los artistas En este país Sabo Sabo Habla por ti No somos perfectos No somos perfectos Ya ni vos ni vos Ni uno perfecto Paqueamos decir acá Aplauso para Mauricio Para Gigi Seguimos con la ruleta Hasta ahora con Millenium Show Vamos A ver ¿Qué dice la ruleta? ¿Qué pasa con el titular? Mira ahí va a aparecer ¿Qué les irá a pasar a ustedes? ¿Qué saldrá? Eh, 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 eh Miren esto Me dio un infarto En la primera cita Como yo pensé Oye Escuchamos la condolencia La Patricia La Polo Pero si me hicieron un masaje Y se me paró Pero cómo Es el corazón Cómo va a ser tan endeble Hombre, por Dios Pero Pero Yo estaba Yo la Bueno, ella me conoció Pati Hola Pati Hasta allá La Pati Se hace el loquito Que está al lado Al lado de ella No te cares Celoso No, no, celoso Pero No sé, pregúntame Lo que quieras Y me cuentearon Que no me iban a preguntar Wea a mí ¿Qué te pasó? Oye Bueno Ella te llamó Te escribió También tiene el pelo mojado ¿Ah? También tiene el pelo mojado Con el pelo mojado Igual que la esta Igual ¿Cachai, no? Pero espéte No, eh Nos partió el weón sapo Ella te escribió Para el masaje Sí Bueno, yo No tenía idea Que ella existía Ya Yo separado Harto tiempo Bueno, me dio Bueno, ella llegó A mi casa Y que quería conocerme Que me vio en el año 2001 Tenía nueve años Yo ya era grandote Y dije En una rutina Que yo tengo ocho años Yo tengo ocho años En una rutina Y ella Lo que cuenta ella Que fue como un amor platónico Que ella tenía nueve Y de ahí Quiso conocerme Y de ahí Llegó al hospital El hospital Pues que Pero espéte Pero no Pero cómo me llegaste al hospital Si estás ahí en el masaje No perdí Es que estoy muerto Deja pensar Ya, pero Tira la historia Te fuiste a hacer el masaje Y en el masaje ¿Qué te pasó a hablar? Ah, sí Es que dejaron muerto ¿Qué te pasó? Ya estoy muerto Y voy a morir de nuevo En la casa Así que pero No, llegó Y me ofreció un masaje Gratuito Que yo me lo gané Ajá Y ahí Estábamos Y empezó Un dedito Y ella hace masaje Muy bueno Aquí está Ah Masajista Pati Toma Toma Sí, muy bien Y me hizo un masaje De relajación Pero hay otra cosa Que ella estudiaba mucho Y no tenía idea Que yo El 2015 Me dio un infarto Al mi hogar de agudo Y me hicieron Stem ¿En serio? Sí ¿Qué pienso que es un chiste? Espérate Espérate No Pero está ahí en el masaje Y entremedio Y pensaste como ¿O no? No No Te ha dado un infarto Yo lo veo en la tele ¿Qué te dio? Eso es pornográfico Pornografía pura Claro Una cosa así Pero lo que pasa es que Yo en el 2015 Tuve un infarto Al mi hogar de agudo Yo no la hice Me operaron Emisión a angrioplastía Estuve en el hospital Salud al hospital A doctora Alegría Y a todos los del hospital Salud a Alegría Espectaculares Y Y de repente Yo no la hice Y me hice unos masajes Todo bueno Encerrado Y música Y después Terminó el masaje Terminó el masaje Y se murió Después cuento tu historia De la mina del Quisco Yo también tengo un sapo al lado Te dio el infarto Después te fuiste al hospital No, no, no Me fui al hospital De doctora Alegría Ya terminó el masaje La fui a bajar En mi vehículo Ese que tengo ahí afuera Está comiendo pasto Ahí a la huerta En ese mismo Y le dije Vamos Y dijo Ella Completo Un italiano Y una bebida Yo le dije Ya muchas gracias Y yo empecé a sentar Los síntomas Después del masaje Ella me dio un infarto Anteriormente Y eran los mismos síntomas Y ella decía Me estáis dando el filo Yo le dije Pero si no ha pasado nada Igual fue la chiva Y verdad que Yo le dije Que si ella no me lleva Yo me muero Ah, que bonito Quienes al hospital Después te fue a ver Y todo Cuando llegaste al hospital Te fue a ver ¿Cómo cachaste que la cuestión Es en serio? Ah, del hospital Fueron a verme Todos mis hijos Mis nietos Mis nietas Saludos a mis niñitos Tengo una nieta Muy chiquitita Mi hijo Mario Se llama Agatha El segundo nombre Guau Éjale ¿Por qué? Yo le digo Están sus papás Allá en Temu Saludos a Temu Saludos a Temu Que es la misma edad mía Oja, que es la cagada Pero Los papás Que me imagino No, pero ya Yo Para que sepas que está bien Yo la cuido mucho Pero ¿Por qué? Llegó al hospital Con dos acompañantes Venía de regalo Yo No, no, no Mira Esto venía Y de repente Estaba En la camilla Llega Las temes Me dijeron No sé si esta cabra Está cagada en la cabeza O está muy enamorada de ti ¿Y ahí qué pasó? Te canché Te canché ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó el regalo? ¿Cómo llegó el regalo? Que de repente Me dicen anda Y cuando me dijeron Que no sé si estaba así Que no quería salir No quería pararme De la camilla Porque ya podía caminar Y de repente La veo Y venía dentro En la caja de regalos Bueno Eso bonito Bonita historia Me gustó Aplausos Pero también Que te vienes a acompañar Tu señora Aquí Por favor Asiento Asiento En este momento Queremos saber Primer punto claro De la noche ¿Quién estará más cerca Del paraíso? ¿Será Millenium Show? ¿O será Mauricio Y Gigi? Meloni Melame Más cerca del paraíso Está Miren Está Vamos con Mauricio Con Gigi 50-45 49-55 Están en la quemada Están en la quemada Están ahí Ahora Cada paso De ahora en adelante Estamos más cerca Del paraíso O estamos más cerca Del infierno Que me fuiste a sacar Están en el infierno Y ya murió Que rato No pero tenéis que sacar Lo mismo para ustedes Estamos ahí en la quemada Queremos saber lo siguiente Escuche bien Meloni Melame Yo sé que cada paso aquí Van a estar más cerca Del paraíso Los quiero con todos Los quiero Sin censura ¿Cierto? Quiero saber Y quiero cederle Este espacio ¿Cómo nació Meloni Melame Y los parientes? ¿Cómo nacieron ellos? Por favor Al escenario Mauricio Gigi ¿Quién es el vecino? De ahí Si parto ahí ¿Para allá? No, para acá Para allá Para allá Este... Bueno, Meloni Melame Primero que todo Hoy para mí No, no, no Yo si vuelvo del cielo O vuelvo del infierno Rafael Y no es que uno se vuelve A convertir en algo Yo me convertiría en Rafael Ah Está lindo mi Rafael Ya, bueno Pero ¿Cómo nacieron los parientes? ¿Cómo nació Melón? ¿Cómo nació Meloni Melame? ¿Cómo nació el muñeco? Eso Quiero contarlo Yo tenía una vecina Que siempre Yo le veía el mono No, pero por favor Tenía ¿La gente de mono? Yo miraba por la ventana Y le sabía el mono No Ah Ya Y a todos los días Todos los días Y a para allá Y me hacía el hueón Que me costaba poco Y lo veía así Y le veía el mono Y me daba pena ¿Por qué? ¿Qué te da pena? Porque el mono Lo tenía amarrado Amarradito así Y todo chascon Tenía el mono chascon Y se hacía Lo tenía amarradito Le hacía unos chapes Y Entonces dije yo Yo lo miraba El mono Dije Tiene que Pasarme el mono No, dije yo Y hablaba con la vecina Fui para allá Uy, le dije Vecina Uy, yo sé que Yo todos los días La veo por la ventana Así ¿Y cómo? Me dijo Si no se ve de allá La ventana está más alta Es que yo me subo arriba El ropero Le dije El ropero Es un clóset nuevo De ahora Pero es antiguo Es para los viejos Para los cabros jóvenes Para los milenios Entonces yo Todos los días Le veo a usted El mono Usted Lo tiene amarrado Lo tiene amarradito Me da pena Le dije ¿Usted me podría soltar El mono? Le dije Y me dijo ¿Para qué quiere el mono? Este mono No se lo pasa a nadie ¿En serio? Hay que cuidar el mono Yo le dije Pero pásenlo a mí Yo necesito trabajar Con ese mono ¿Usted me quiere Echar Me imagino El mono con chat ¿Quiere echar ¿Quiere echar Al traje en el mono Mío, hijo? No, quiero trabajar Con él Porque estoy sin pega Puta, lo puedo ocupar El mono suyo Y hasta que la convencí Y te soltó Y me soltó el mono Y ahí Y empecé a trabajar Con él Lo le peiné el mono A la vecina Le peiné el mono Le eché perfume Le hice la partidura Al medio Perdón Es que era de la espalda De ahí viene la partidura Al medio Y de ahí ya empecé A ensayar con el mono Me lo puse En varias partes En la rodilla Me lo puse acá Después lo probé Al medio Y yo no Aquí Ahí la rodilla Claro Lo le senté a la rodilla Y ahí empezamos Y empezamos con los melón Y me lame primero Fue el mono Y melón y me lame pa' acá Melón y me lame Veían el universo Melón la estrella Me lame el hoyo El hoyo negro El hoyo negro El hoyo negro Del universo Un poco cultura Para la gente Sí El hoyo negro Muy poco Universo Y de ahí Y el mono después lo senté aquí Y después empezó a inventar pariente Él le inventaba pariente El mono Lo que me parecía realmente horrible Hoy es un hombre sano Un hombre sano No, es que se pasó En serio Si querís Lo probamos Ya po' Bueno, eh Eh, eh, eh Parientes Los parientes Los parientes Ya Este Necesito ¿Qué necesitas? Nosotros somos artistas clásicos ¿Qué pasó? ¿Quién necesitas? Yo necesito un estandapero ¿Un estandapero? Que me traiga una silla Acá Aquí está el estandapero Ya, dale ¿Estás de estandapero, Nachito? No, no, no ¿Qué andas? No estoy con las zapatillas blancas Ya Puta, antiguamente uno se ponía esa ropa Y mi mamá me decía ¿Cómo te ponías zapatillas blancas? Con un traje Con un terno ¿Viste? Y ahora estamos Dale nomás Así se visten ahora Te veis bonito Estáis lento Bueno, este Entonces yo empecé a enchocar la boca ¿Te fijas? ¿Te fijas? Sí, boludo Sí, boludo Yo me enchocaba la boca Sí, te lo mismo zapato Los tres Sí, loco Tranquilo, tranquilo Entonces yo Enchocaba la boca De a poquito Me fui enchocando Y empecé a Personar Mi personaje Hasta que el mono Apareció el mono De mi vecina Y Yo lo llamo ahora A continuación Estamos sin el traje Pero como Nos morimos sin el Entonces vamos ¡Bravo! ¡Eh! 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 Bueno y cuando Tiró los primeros parientes Los primeros parientes Me dio mucha vergüenza Deja que me estoy viendo Que me estoy separando yo Entonces Por si pica algo Y Y Y entonces ahora yo Como Igual se puso pila después Porque estoy ya en el purgatorio Entonces ahora lo manejo ¡Ah! Y empezó a apelar el huevo Ya Ya Me empezó a apelar De que lo dejé solo Que me puse pila Sí, 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 sí Se puso pila ¿Queréis ver dónde tengo la pila? ¡Ah! Ve Ordinario Arturo la vulgaridad Arturo Gracias al cariño de toda la gente En el año 1998 Fuimos al festival de Viña Y me senté En esta pierna Al año siguiente ¡Uh! En el 99 Nos volvieron a llamar Y me senté En esta pierna Y me van a creer Me van a creer Me van a creer Que en 2000 Nos volvieron a llamar ¡Ay, ay, ay, ay! Y este hueón quería que me sentara al medio ¡Por eso me separé! No puede ser Bueno Ya, siéntate Y los parientes, oye Es mi vida, ¿ok? Y le gusta, le gusta Si le gusta la huella Ya, si le gusta el huella Bueno, yo lo manejo con Bluetooth Te fijas Lo manejaba en la otra vida Porque estaba muerto Lo manejaba con Bluetooth Muy bien Pero se viene, miren Se vienen los parientes Quédate ahí Te veis bonito Sí Ahora te me gustó Verte Ya Ya, muy bien Pero en 30 segundos Tanda y volvemos Seguimos con los parientes Todo el purgatorio Por el 30 Crece en Chile por 10.990 Más roaming incluido Seamos claro Ahí está, se los digo Lo prometido deuda Aquí está Y vienen los parientes Y sin censura Sin censura Como nos gusta en el purgatorio Dale nomás Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, a mí los parientes No me gustan Personalmente No te gustan No, no, no Muy ordinario Vulgar Una cosa impresionante Pero la gente le gusta La gente le gusta El doble sentido Lo clásico Entonces Lo vamos a levantar Porque esto es la antigua Como cuando estábamos en vida Yo ahora lo manejaba Por Bluetooth La última mente Para que no se pusiera pila ¿Te fijas? Entonces Se me cagaba de nuevo Entonces lo manejé por Bluetooth Porque estos cabros De la generación De cristal Me dijeron Manejelo por Bluetooth Y le bajo una aplicación Así que ahora con Bluetooth A tu novia A tu novia Le va a servir mucho esto Que ella haga un silbido A la antigua Y el muñeco se va a parar Inmediatamente Eso es lo Entonces Que la prenda La prenda Le sigue Ya Levántate Cabezadura Pero para estar aquí Señoras y señores En el purgatorio No hemos venido solos Vinimos Con nuestros parientes Ahí sí Salió un poquito atrás La fanfaria con Chetumare Ya salió ya Ya salió ya Llega los parientes No te ríais pa' acá ¿Por qué? No Es que me acercáis mucho Sí Salta salida Tenéis que mantener el protocolo Salta salida Que güero Soy muñeco A lo mucho te va a saltar A serrino Y se cree muñeco Te enguijo Y te encajo Anda cagada Estuvieron En los juegos panamericanos No ¿En serio? Son bonitos los juegos Y son especialistas En lanzamiento Mira Te enguijo En el lanzamiento Del disco Y te encajo La jabalina Pero Suéltame ¿Por qué me hacía eso? Porque cuando uno estudia teatro Y uno es actor La gente está hablando Tiene que hacer reverencia Claro Por eso me voy a ir la mano ¿Cierto? Sí ¿Y a dónde estás ahí anoche Cuando te necesitaba? Tiene que salir Con su estupidez Así Me y Haceme No Me va a acordar Eso y yo Son fanáticos De los personajes De la vecindad del Chao En serio Mira que interesante A mí me gusta mucho Eso y me gusta también Porque los parientes Muy buenos eso ¿Eh? Ese es todo el aporte que haces No pidan más Así me y Haceme Les gustan los personajes De la vecindad Del Chao del Ocho Bien Ahí se fue al Chancho Así me Les gusta la cilindrina Y Haceme El Kiko ¡No! Tú me estás Vuelta a usted ¿Qué fue? Les vi el video Del Kiko ¡Misumi! ¡No! Aquí hay un contrato ¡Eh! 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 ¡Sin censura! ¡Sin censura! No perdóname Déjame hablar a mí No, 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 no Usted no vengan a Guayara A pedir ni una Guayara Y mire Y yo le voy a decir una cosa Ese me chupí Mi chupita en el contrato Nos fuimos con una señorita Llamada Claudia No sé si la ubica Sí, aquí está Sí, claro Entonces ahí dice Que nos podemos decir Esa frase No puede Pero que lo digan Autoriza Que lo diga Que lo diga Lo que pasa Lo que pasa Que nuestra querida Claudita Nos dijo Oye cabrón No se les vaya a ocurrir Decir Mi chupini Mi chupini No Así le dijo Mi chupini Mi chupán No Pero ahora hay autorización Si el público lo pide Ay mi chupini Mi chupán Ay mi chupini Mira Mauricio Miren como ha cambiado la tele Si el público lo pide Ay mi chupini Mi chupán No, pero es que De verdad Nos van a disculpar Pero la Claudita Dijo Que no podíamos Contarle que mi chupini Mi chupán Sí Pero momento Momento Tranquilo 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 Nos dijo Que no podíamos Contar que mi chupini Mi chupán Fueron al festival De viña Y se ganaron la gaviota Y se la tuvieron que dividir No se los podemos contar Y como se la tuvieron que dividir Mi chupín Se quedó La ala Y mi chupán No Claro Tenemos Tenemos Unos primos franceses ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Te lo chantí Te lo chantí Te lo chantí Puta la vergüenza De darle conmigo Te lo chantí Te lo chantí Son unos parientes franceses Que les gusta mucho el mar Puta Y saben que aquí en Chile Hay 4874 kilómetros de mar Entonces vinieron a las costas chilenas Te lo chantí Te lo chantí Estaban ingresando al mar Ya te lo chantí Ya te lo chantí El agua le llegaba hasta la rodilla Y te lo chanté Hasta el cogote Se metió más adentro Sí, más adentro Te ríe Ni te rompo Eso son clásicos Eso son clásicos Mira la gente Oye Nacho Permíteme decirte algo Dime La gente aplaude Pide sin censura Todas las huevas Después del show Se van pelando Puta los hueones rotos Estos hueones Claro Simpático Bueno Pero se llenan del show Todo el verano Estate callado Hombre por Dios Y le encanta Te ríe Ni te rompo Ya Fueron Fueron a comprar Productos lácteos Lácteos Ahí la cagosa es Terrin compró Un petit fort Y te rompo El chiquitín No Sí Igual a la gente Es así No Está muy lleno Está bueno Bueno Muchísimas gracias Muy amable Muchas gracias No 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 Bien con los amigos franceses ¿Qué te pasó? A tomar las rodillas ¿Qué te pasó? Sí ¿Qué te pasó? Este va es donde está más flaco No es que cuando uno va envejeciendo Señoras y señores Uno va envejeciendo Se da La masa muscular Se va a cayer Te va a ir enjutando Y este momento está más flaquito Entonces el hueso del coxi Me queda justo aquí Me caga Me caga Muy bien A esta hora Quiero pasar a Millennium Show Bravo Les dejo el escenario ¿Qué han hecho todos estos años Que han estado fuera de la tele? Tú, Ronnie Perdón ¿Cómo fue? Todos estos años Que han estado fuera de la tele Te informan Muy poco Yo, aunque muchos no crean Yo estoy trabajando por la tele Trabajo para la tele Claro Usted Es con Gigi Un placer de conocerlo Ustedes también Y ustedes lo saben Yo trabajo para la tele Sí Porque hace seis meses Me compré una tele grande Y hay que pagarla Pero yo Yo la hice Yo la hice igual Yo la hice igual Me hice artesano en la pandemia ¿Sí o no? Si tres años y un día Vamos a ser artesano ¿Sí o no? Esto es lo que hacía Barco Que caga ¿Sí o no? Cinco años se demoró En terminar el Titanic ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué onda? ¿Y qué? No, te escuché ¿Qué? No, te escuché Pero si te estoy hablando Este es un programa Es purgatorio Sí Estás muerto Estás sapeando ahora ¿Por eso? Yo lo estoy sapeando ¿Cómo que no? Si estoy muerto Muerto no vale Estoy hablando Que yo me hice artesano En la pandemia Ya Y tú estáis hablando Tres años y un día ¿Qué onda, güey? ¿Qué? ¿Estás y un día? Acá hay gente que sabe Yo sé lo que Si queréis decir algo Dilo, güey Ah, dilo No, yo nunca No, yo sé lo que Yo la legal Mira Mira todo este público Mira Mira, mira todo este público Hasta gente, güey ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Habéis visto tanta gente, güey? Ah, ni en visita Ni en visita A ver, güey A ver Perdón, Nacho ¿Qué? Hasta que En visita ¿Qué onda, güey? Conmigo, güey Sí, capo, güey No, ya hay tirado Hay tirado Dos tallas para el cielo Que se caiga, güey Que se caiga, güey No queremos que más gente se caiga Relájate Relájate, güey No olvides eso, Julio Acá Dos grandes artistas Tenemos Tenemos gente Pero yo sé lo que quiere decir, güey ¿Qué? Nacho, con lo que está hablando Él, insinuando Ah, tú sabes Donde vivo yo Siempre ¿Ah? ¿Te quebrás? Ahora te quebrás, güey Ah, porque es la reja Ah, pero Oye, con Vale, galpo Vale, galpo Son tres veces ya ¿Qué tres veces? Son tres veces, güey Ah Yo le digo a todos ustedes Respóndame Con lo que está insinuando Él ¿Qué quiere decir de mí? Que Que diga Habla, güey Vos sos sapo Habla, güey Que estás Que estás en cana Que estás en cana, sí Eh, estás insinuando Que yo estaba en cana, güey Ah No, no, no No, si me digo Que se hacen los güeyones Ustedes también, ¿sí o no? No ¿Puedo preguntar? Díganme la verdad, cabrón Yo soy humorista De la linda población San Gregorio Y quiero que me digan Yo tengo cara de elincuente ¿Viste lo que insinuaste? ¿Viste lo que le hiciste, güey Con broma, güey Yo le digo a todos ¿Cuál es mi cámara? Le voy a decir a todos, cabrón Yo nunca Le voy a decir la verdad Yo nunca he estado preso Una vez fui a Santiago 1 A ver unos amigos Y yo no me invitaron A quedarme ocho meses Sí Qué buena onda No, que tú le digas más ¿La legal? Páralo Sí, no Nunca he estado preso ¿Te querían o no? ¿Ah, si querés que hablemos? ¿Qué? ¿La legal, güey? ¿Quién te quedó? ¿Quién te quedó? ¿Quién te quedó la visita? ¿Quién llegaba a las seis de la mañana En moto, güey Yo me sacrificaba, güey Feira verte, güey ¿Cuándo me fuiste? A las seis de la mañana Llegaré en moto, güey Con un bolso, güey Lleno con pelotas de tenis, güey No, no, no Va, una, dos, tres, cuatro, veinte pelotas, güey Ah, era igual que tiráis las pelotas de tenis para adentro Ay, no te salvaron Ah, querés que te diga algo, ¿no? ¿Qué? Soy bien, güey ¿Por qué, güey? Nos dijeron que la peniqueada tres cuadras más allá Cayeron todas las güey en chilevisión ¡No! No ¿Ah? ¿Es verdad? Está cerca Está nervioso, güey Sí, está nervioso ¿Cayó una pelota para allá? Y tú, si te tiro Permiso, última vez que me decís algo, ¿ya? Sí Mira, yo me doy vuelta a hablar con los cabros Y vos habláis por detrás, güey No, güey ¡Más choro! ¡Más choro! ¡Más choro! ¡Más choro! ¡Ah, que soy choro, güey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Más choro! ¡Más choro! ¡Más choro, güey! Sí Para que quede grande, güey Para que se vay Yo a lo grande Lo veo a cinco, güey ¿Ya? Ah Y a cinco ni lo veo ¡Ah! 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 ¿Qué quería hablar? ¿Conversemos, güey? ¿Qué conversamos? ¡Conversemos! ¿Ah? ¿Qué edición los doy? ¡Yo nunca he estado pretho, güey! ¡Ah, no! ¡Ah, habrá, habrá! ¡Conversemos! Habla cara a cara ¡Conversemos! ¡Yo nunca he estado pretho, güey! ¡Qué te tengo que ir!? ¡Ah, sharemos! ¡Ah, vale, page, ja! ¡Ah, compare! ¿Cómo estáis? ¡Ah, qué te gusta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos para Milenio Show! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Calma, calma, calma ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! Se va a sentar, se va a sentar, vamos a ver cómo está el curso, sí, se acabó la visita, ya, asiento, muy bien, juega con las mangas peñetellas, recuerden que estamos en el muro de los lamentos, y a continuación la ruleta digital, para Melón y Melame, otra vez, aparece y la portada dice, la guerra de Ego separó a Melón y Melame, le digo, te conviene ser claro Mauricio, te conviene ser claro Gigi, pausa y a la vuelta, viene la oficina, viene el chiste prohibido, sin censura, sin censura, pausa y sigue el purgatorio, está bueno el 13, Pecadores vengan a mí, seguimos el purgatorio por la pantalla del 13, con la historia buenísima, lo humorista, ustedes saben que la rutina, y ojo, que ya se viene, os pedido del público, el chiste prohibido de Melón y Melame y de Melenio, sí, pero nos habíamos quedado con esta portada, antes de ir a la pausa, miren, esta portada dice, la guerra de Ego, de eso se trata, la guerra de Ego, que separó a Melón y Melame, aquí los queremos, pero con toda la honestidad del mundo, un éxito meteórico, triunfaron en Viña del Mar, bueno, en todos lados, pic de sintonía, carrera humorística por las nubes, y de repente, se ha acabado la cuestión, se separa Melón y Melame. Rapidito fue. ¿Qué pasó? La firme. Fue muy rápido, muy rápido. ¿Quién la pasó más mal? A ver. No, ¿quién la pasó más mal o no? O bien, bueno, en el fondo da lo mismo, porque lo importante es que hoy día nos morimos y estamos acá. No, eso no es igual, 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 pero claro, fue una guerra de Ego, digamos. ¿Tú sentiste que te quedaste más solo o no? Bueno, yo nunca me he querido hacerle víctima, ni tampoco soy víctima del tema, yo creo que las cosas pasan por algo, una buena frase cliché que la decimos todos cuando las cosas pasan, pero pasan por algo, y tienen un porqué en la vida las cosas. Mira. Y este fue el porqué. Hoy día que estamos más maduros, más grandes espiritualmente, nosotros lo estamos pasando bien, lo pasamos bien, la gente se ríe. Mauricio, y tú mirando al suelo, estoy como reflexivo, ¿alguna vez te arrepentiste de esta separación? Claro. Claro, porque mira, yo, las diferencias se marcaron en algún momento en que cuando nos separamos, yo ya había tocado la tecla que era la que me servía a mí, que era ser personaje. En cambio Gigi, del personaje, del ventrílogo, vuelve a sus inicios que era de humorista, contador de ciste. Entonces, por eso, a lo mejor, entre comillas, se vio como que hubiese sido más fácil para mí, porque empecé a inventar, caí en un programa donde se podían hacer más personajes. Y hice Tony Esbel, Enrique Caña, La Millaray, un montón de personajes. Entonces, se veía como que era más fácil. Pero sin lugar a dudas que yo ya tengo 36 años sobre los escenarios, pero... De carrera, yo te iba a decir, de carrera, o sea, empatúo. De carrera, de carrera. Sí, de carrera. 36 años sobre los escenarios. Sí, eso, muy bien. Pero debo reconocer que los mejores momentos yo los he vivido gracias a Meloni Melave. ¡Mira, besos! Oiga, en el camino, cuando ustedes se separan, empezáis como a escuchar, como te decían, oye, separa, tú eres más talentoso que Mauricio, no, tú eres más talentoso que Gigi. Disculpa que te interrumpa, pero nosotros, fue tan meteórico lo que nos pasó. Un éxito muy grande. Que quizás también la fama nos pilló muy cabros en el sentido de no pensar bien las cosas. Nosotros tuvimos dos festivales a todo dar. Uno de ellos, el festival, el primero, 62 puntos de rating. Teníamos programa de radio, teníamos circo. Fuimos rostro de unas marcas, bueno, ahora ya no están, Johnson y Econo. Hicimos gira por Estados Unidos, por Canadá. O sea, todo. Pero ahí empieza a calentarnos la oreja. Oye, no, que tú, que no has separado. Te cae a bajar más, el oso no hace nada. No, bueno, que no te mueve tanto, le decían al Gigi. Y ahí empezaron la guerra de ego. Muestra tu talento, muestra tu talento. Y empezamos a discutir y nos separamos. Pero yo creo que, tal como dice el Gigi, en el momento que fue, fue doloroso para ambos, terminar con algo que se veía tan provechoso y que teníamos para mucho más, darle más. Y nos separamos y ninguno de los dos dio el brazo a torcer porque podíamos haber vuelto. Por fiados, los parcitos. Podíamos haber vuelto a conversar, a limarnos. Pero no se llamaban nada, completamente separados. Y más encima, cabros chicos, llegaban los periodistas. Oye, el Gigi dijo. El Gigi dijo esto y en vez de yo llamarlo por teléfono y preguntarle, oye, ¿por qué dijiste esto? Yo agarraba a Fierros Calentes y le contestaba por la prensa. Por la tele. Y así nos llamamos, po. Pero ahora la pregunta es la siguiente para los dos. ¿Quieren preguntas sin censura, no? Pregunta Purgatorio. Mauricio Flores y Gigi Martin. ¿Es efectivo que los llamaron del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar? ¿Ahora? Te la voy a hacer más fácil porque los veo complicados. Mírense nomás al principio. ¿Le gustaría volver a Viña del Mar? Aquí hay, vaya a recibir dos respuestas, te lo digo al tiro. Usted sabe. Señor Martin. Yo siento y creo que Meloni Melá está de nuevo resurgiendo. ¿Ya? Podemos esperar un tiempo más. Yo soy de las personas que no hay que apurar las cosas, que no hay que precipitarse en la vida. Que las cosas llegan solo y cuando tienen que llegar. Yo prefiero esperar, esperar a que las cosas se den solas. Yo, por mi parte, sí quiero ir. Empezó la tarde. Claro. Y yo, claro. No, pero si no estamos de acuerdo, nos separamos de nuevo. Se separó el muñeco. Siento eso. ¿Sabes lo que pasa? Es que el Mauricio es ansioso. Él es la guay, la guay, la guay, la guay, la guay, la guay. Para que quede claro, él está respondiendo desde lo que él siente. Pero sí, sin embargo, si nos llegaran a llamar, sé que no me dejaría solo y iría igual conmigo. Iría de viña. El aplauso ya lo dice todo. Mira. Yo no le dije nada. No, indudablemente que no lo dejaría solo. Si las cosas se dan, bueno, bienvenido. Y allá estamos nomás en viña. Muy bien, aplauso para Mauricio, para Gigi. Y ahora la ruleta digital dice lo siguiente. Para Millenium Show. Turrón y Peñeteña acá. Dice, aparece, la respuesta sí. Acuérdense, la gente está viendo el pulso claro durante todo el programa. La tele nos olvidó. Ustedes llegaron con una carrera a este canal. Sí. Aquí nace una estrella en Canal 13. Empezamos, nace una estrella. Sí. Aquí comenzaron, se dieron a conocer, por supuesto. Ah, recuerda, aquí hicieron un contrato con, bueno, con canales de televisión. Se pasearon por los estelar y todas esas cosas. Recuerden que en esta respuesta, Turrón, te conviene ser claro. Peñeteña, te conviene ser claro. Correcto. ¿Por qué no habían vuelto a la tele? Bueno, habla tú. Habla tú o hablo yo. Hablo yo o hablo tú. Bueno, voy a hablar yo. Va a hablar el finado. Sí. Está malo, vos. Ay, no, no. Yo soy malo, es que... Aquí cae el suburturero, pero no hay problema. Ay, no sé nada, ¿cómo le dicen ahora, vos? ¿Qué? El carroza fúnebre. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, así. Te llamé, ¿a quién buscáis? Al Peñeteña, mi padre. Ah, buscáis al carroza fúnebre. Peñeteña. Carrosza fúnebre. Carrosza fúnebre. ¿Y por qué? Sí, el papuro va a acompañar, nunca lo entierra. Contéstanos más, Peñeteña, contéstanos. Bueno, contéstanos. La respuesta es... Bueno, pasó el tiempo que igual también nos separábamos también. Ah, vos te fuiste igual que nos separábamos. Nos separábamos. Disculpa, pero estamos muertos. Un tiempo y dentro de todo, como se llama, seguimos cada uno en su camino. Empezó a trabajar en Plaza de Armas y yo empecé después a trabajar con los Logos del Humor, ¿cierto? ¿Cuál éramos cinco? ¿Hartos hueones? Éramos hartos hueones. Y después de esos cinco fuimos al Mue, pero yo pienso que... ¿Fuiste al Mue? Sí, mon padre. ¿Cómo es que no estáis trajando para la tele, güey? ¿Viste? No, pero fue años atrás. Ah, antes, antes. Pero estábamos separados. Estábamos separados igual. Y bueno, yo pienso que... Ah, ¿qué fue? Yo no estaba separado. Yo pienso que... No es que estemos en el olvido. Yo pienso que en el año 2001, nosotros hicimos reír a una generación. Quizá la nueva generación no conocía o no conocía a Milen Show. Pero ahora lo va a conocer. Y la señora tampoco nos conoce. Pero ahora está conociendo. Aplausos para Milen Show. Oye, pero y Turrón, ¿tú venías como avión con una carrera también? Usted ya se había separado. ¿Venís como avión con una carrera? No, yo solo la he hecho toda. Yo con Julio, él sabe que él ha estado enfermito. Yo hablo con él todo el rato. Bien. Siempre le voy a dejar un suero. Nos tocamos con mirado suero de repente. Pero te lo pregunto a ti. ¿Venís con una carrera como avión? ¿Qué pasó? ¿Te puedo preguntar qué pasó con Mega? Estaba ahí en el pic de tu carrera, lleno contrato. Yo digo pasado, pasado. ¿Pero querías hablar de ese tema o no? No, me da lo mismo. Yo respondo lo que nunca. Para poner en el contexto, porque ahí lo que dicen es que se hizo una denuncia interna, finalmente, acusado de andar con sustancia ilícita y vender sustancia ilícita al interior de Mega. No, yo vendí sustancia, superoso. No, hombre. Sí, es cierto. ¿Y de ahí se acabó todo con la tele? No, para mí quizás se acabó. Ya, pero te echaron a vos, a Peñeteña, ¿no? No, no, que mirá. No, me quedé acá, bueno, nos quedamos porque, bueno, en el fondo la cuarta puso a los cuatro. No, 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 aquí no hay fondo, estaba muy claro. No, sí, sí fue. Salíamos los cuatro y después fue la foto de Mauricio. La inocencia de los indios. Y yo me quedé ahí en Mega. Pero tú me conocías. Sí. Nosotros nos conocíamos. Correcto. Lo que dijeron de mí, esto es bien claro, hueón. Obvio. Pero es mi amigo, pero son cosas que realmente es la oportunidad y eso yo nunca compadre. No. Es mi población, pregúntale a todos mis vecinos, querer turrón. ¡Ay, turrón! No se ríen todos. A esta hora hay alguien que está más cerca del paraíso. Vamos a revisar el pulso claro. ¿Es Meloni Melame o es Millenium Show? Vale. Mira. ¿Quién está más cerca del paraíso? Ella, ella. Se fueron Millenium Show para el paraíso. Momento. 50-44 versus 49-56. Vamos, justo, 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 ¿ya? Mira, mire, hemos hablado hoy día absolutamente de todo. Y ahora yo les quiero decir que, por favor, vengan hacia acá porque hay un trámite que hacer antes de llegar al paraíso al infierno. Vengan. Tienen que pasar por un registro. Siéntense aquí, por favor, Gigi. Y también, Mauricio Turrón. Te ayudamos. Está tuyito. Está tuyito. Este trámite no se salva a nadie. Porque aquí comienza en el purgatorio la oficina de este programa. Miren, la oficina del purgatorio. Asiento, por favor. Soy soltero y hago lo que quiero. 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 No te escucho porque está muy fuerte la música. ¿Qué estáis haciendo, hermano? Estoy revisando Tinder. ¿Tinder? ¿Por qué estoy revisando Tinder? Es que lo que pasa es que por si me sale el presidente, no es que está soltero. ¿Verdad que? Por eso andaba en bici en el cerro, en el salcrim, todo el fútbol. Si la polona lo mandó a la punta del cerro, literalmente. Oye, pobrecito. ¿Por qué? Mira, ¿qué foto usará en Tinder? Yo todo el rato quiero saber qué foto usará. ¿La misma que pone en la comisaría? Sí. ¿Esa donde sale peinadito? ¿A donde sale bonito? ¿Y con el estrecho atrás? Sí. ¿Esa de ese? Esa de primera comunión esa. Oh. Sí. Yo no cacho nada de política, sí. ¿Tú cacháis algo? Sí, pues, mira. Mira, pero lo que no cacho es cómo se estructura esta cuestión. Por ejemplo, si la Irina Caramaos. Caramanos. No. ¿Cómo sea? Caramanos. La Irina. Irina. La Irina. La Irina. Todos sabemos quién es. Sí. Si la Irina. ¿Ya? Se pone a volorear con otro gallo. ¿Ese huevón se convierte en presidente de Chile? Puta, no sé, Juan. Podría ser. No cacho mucho. ¿Voy a llamar al infierno? No, no contestan. Creo que en la nueva constitución deberá haber una de las nuevas atribuciones del presidente que si soy soltero, hago lo que quiero. Buena. Sí, no sé, pues. Y esta misma música escuchándose en la... En la moneda. En la moneda. Oye, pero si el presidente conoce a alguien. Yo te satengo en una duda. Si el presidente conoce a alguien. Ya. Y quiere mostrarle el lugar donde uno está. Dájame, déjame, porque esto se viene hueón. Claro, si tú conoces a alguien y decís, hoy te quiero mostrar donde yo trabajo. Y es a la chiquilla de la moneda. Le van a dar color. Entonces yo creo que tiene que llevarle el día al patrimonio nacional. Cuando está lleno de hueón, ¿eh? Cosa que nadie... Nadie lo cuestiona. Sí, de verdad. ¿Qué hace ella aquí? Bueno. Oye, y otra duda que me asalta. ¿Cada polola de presidente pasa a ser primera dama o ya la siguiente pasa a ser segunda dama, tercera dama, cuarta dama? No, no, cacho. Qué buena pregunta. ¿Qué baja tener peleas de pololo cuando eres presidente? Es como, ya, estoy chato, me voy a ir a relajarme a la ONU. ¿Sabes qué? Voy a ir a caminar un poco solo a la Antártida. Voy a ir a la Antártida y vuelvo. Voy a ir a los escoltas que dejen de escuchar dentro de la puerta, si no, no, no es serio. Eso es peor. Me imagino como los escoltas como, oye, déjame, déjame los calzoncillos allá. Oye, están peleando. Oye, tengo información privilegiada yo. ¿En serio? ¿De dónde? Sí, una información privilegiada que viene directo de TV+. Ya. Dicen que la relación de ellos venía mal hace rato. Ya. Y el presidente creo que le dijo a la Irina, por favor, ¿no te podía esperar dos años más que termine el gobierno? Qué lata cuando, no sé si habéis tenido pololo, cuando sacáis el plan unido en el celular. Y contratáis la wea y dices, oh, son 18 meses con este wea. ¿No le va a pasar? Qué terrible ser. Yo me pienso, aquí todo el rato estoy dictomada con lo del presidente. Qué terrible ser presidente, soltero, que planche ir a la farmacia a comprar condones. Que te digan, uy, uy, cómo le ha ido presidente. Y él diga, no, no, si no son para mí, son para el Giorgio. Un amigo, un amigo. ¿Sabes que yo lo encuentro Mino igual? ¿A quién, al Giorgio? Sí, no, al presidente. ¿No encuentro el Mino? Lo encuentro Mino, por favor, con su gusto. Es verdad. Porque más me lo imagino como una fantasía. ¿Cómo te lo imagináis? Me lo imagino como con la pura banda presidencial. No, te puedo creer. Nada más. ¿Dónde se pondrá la piocha? No, y en la ita, ¿sí, ah? Sí. Bueno, cosa que uno piensa de aburrir acá también. Es verdad. Aparte se notaba que andaba extraño el presidente, ¿cachai? Porque, ¿cachai? Que un tipo lo increpó, que dijo, ¿cómo? Y andaba en la Antártida en avión. Bueno, en día del cambio climático. Si el avión contamina acá el aire. Y el borde le dijo, bueno, ¿y qué? ¿Queréis que me haya remando un canón? Claro, estaba enojado, estaba molesto, po. Un típico de la gente así, po. Y chiqui, al parlamento. Y me lo abarrizo porque salieron como unas imágenes del presidente donde como que pasó dos noches en la casa de una amiga, ¿eh? ¿Es que te ha dado los videos? Sí. Saliendo del edificio como un delivery. El buen día vestido como si fuese a dejar un churrasco, casi yéndose en bici, ¿lo viste? Bueno, sí caché, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene si un hombre joven, soltero, Piñera, nunca pasó en la noche en su casa? Por eso que, o sea. ¿Qué dijiste? Nunca pasó en la noche en su casa, en la casa de una amiga. Ah. Porque no sé si tenía amiga, pero... A cosas que dormía con su señora, dice. Claro, con suerte. ¿Sabes lo que quiero decir? Me enredé. Lo que quiero decir es que Isaac no tenía ni sexualidad. O sea, qué sé yo, pero pobre, ¿qué tiene que se vaya con una amiga a otro lado? Lo leíste como el pico. Sí. Dilo, ¿sabes qué? A veces es mejor ser honesto. Ay, enreda, sal de ahí vos, sal de ahí. Es mejor ser honesto. Sí, dije la palabra con P. Me voy al infierno ya. Además, el presidente hizo un comunicado en Instagram y terminaron en buena. Algo decían que habría partir los discursos ahora como hola, queridos compatriotas, menos a una. Viajita. Oye, qué bonito el texto. Sí. El que escribió en Instagram. Me emocioné, me emocioné. ¿Lo habrá escrito algún asesor? No, él, pues sí, el buen le gusta la poesía. Oye, ¿cachaste este buen del abogado Hermosilla? Está. ¿Cacharon? Ahora cambié de tema radicalmente. ¿Cacharon cómo manejo la actualidad? Claro. Sí, no me da risa a los clientes que tenía del abogado. Espiñaco, Riley. Pura gente honesta, güey. Sí, es que el abogado Hermosilla coimeando medio mundo ha ganado más plata que Nelson Maury en OnlyFans. Sí. Oye, ¿cachaste lo Nelson Maury? Sí, lo caché muy bien. Oye, lo está yendo súper bien y para eso el Rafa quería que terminara el colegio. Sí, era la mamá, parece que tenía pa' qué. El chico de rojo, ¿te acordás? Me da risa que el Rafa Aranea como que le quería hacer gancho con la María José Quintanilla. Puta, el ojito del Rafa. El ojito del Rafa es que quería juntar a la María Jimena Pereira con Rodrigo Díaz. No, claramente, amigo, no. Oye, ya, ingrésate a los finales esta semana. A ver, ¿quién se murió? Anota, se murió Melón y Melame. Pero ya se había muerto uno de ellos, ¿no? Sí, para variar, Mauricio Flores vino al purgatorio solo primero. Y si tú, ¿cachai, po'? Y después vino con G, o sea, cobró una vez solo, ¿sabes, con G? Lípica. Con el mono. Qué raro que se hayan muerto, si tenían súper buen estado físico, ¿cachai? Las piernas del G, fueron tonificadas, bueno, bueno, bueno para la pelota. Se tenía que tener la media pierna para cargar al otro weón en la rodilla. Claro, po'. Y la espalda de Mauricio fue él, que tenía que cargar toda la... ¿La carrera del G? No, la pila, la pila. Ah, la pila. Era súper pesada, era doble asco. ¿Tú sabías que Gigi Martin, tú sabías que Gigi Martin es tan fanático de Rafael de España que tiene el diente que se le cayó al viejo en el festival de niños? ¿En serio? Weón, lo tiene. Qué asco, qué asco más grande. Weón, de los hijos no guarda ni un diente de leche, pero del viejo podría guardar la placa completa. Claro, tiene el diente de Rafael, pero tiene el pelo de peso pluma. Mira ese peinado que tenía, parece señora. Parecía señora, sí, no, sí. Pedro Lescamoso. Oye, tenía, tenía su buen chocopata. Oye, el final, respeto al final. Mira, Gigi e Iyapu, son los únicos que con ese corte de pelo. Gigi, Iyapu y Zamorano, eran los únicos que con... Claro, sí. Oye, ¿se murió alguien más? Se murió el Peñeteñe. No, Julio no pasó gusto. Qué lata, porque debe ser uno de los mapuches más famosos de Chile, weón. Talautaro, Capulicán, Peñeteñe. Oye, no, si mira, parece que nunca fue mapuche. No. Solo era moreno con el pelo liso. Era como el Coca Mendoza, pero en vez de pasta de tallarines, este es pasta base. O sea, era la base, la base. Como la pizza, que tiene una pasta, que es la pasta base. ¿Qué es lo que tiene la pizza? Una pasta base, que es la pasta de... De tomate. Para la napolitana, claro. Sí, sí, sí. Oye, ¿y del turrón? Oye, ¿y le usaba el turrón? También se murió. No, pero cómo. Se murió, aquí está. Pero hace poquito había sacado una polola joven. Sí, pues así se murió. ¿En serio? De las 15 pastillas que tomaba, que los 14 eran Viagra. ¡Ah! Y le... Claro, ahí se sangró, le dio morraje en la nariz. La polola lo vi en el Festival de Viña cuando ella tenía 8 años. Y la rutina, él decía, pues yo tengo 8 años. A la hora que dice que tiene 12, la polola le dice, oh no, muy viejo para mí. Ya, oye, voy a llamar a los finados. Vamos a llamar a los finados de esta semana. ¿A quién llamo primero? Llámate al que se va primero, yo creo. No. Ahí le dije tú. Melón y Melame. Ya, Melón y Melame. Ya. Melón y Melame. Por favor. Que vengan, por favor. Vengan, por favor. Adelante, aplauso para... Oye, ¿se pusieron de acuerdo para venir? Oye, son como gemelos. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo pasa hoy día? Bien, te portaste bien hoy día. Lo pasaste mejor. Sí, te portaste bien hoy día. Me asusté, me asusté, me asusté, me asusté. Cualquier pesadez lo escribió él, ¿ya? Yo escribo las cosas simpáticas, las cosas pesadas con él, ¿ya? Mira, el turrón. ¿No ven que es cierto lo que digo? Oye, le voy a decir, miren, el primero. Léelo, por favor. Ah, ahí está. Concéntrate, subida al proyecto. ¿Qué hueá está pensando? Aquí ya hace Melón y Melame, Melón compró la tumba y Melame el hoyo. ¿Cómo? Sí, Melón y Melame eran buenos amigos. Por eso es que este nicho ya se hacen unidos. Ah, ese es tierno. Ese es robarte. ¿Cuál? ¿Quieren ponerse de acuerdo? No. Él elige porque él es el ventrilo. ¿Cuál? ¿Esa? No, el otro. La otra. La más bonita. ¿Qué es lo que es él mismo, eh? Muy bien, aplausos. Se lo pueden llevar. No, de nada. Qué lindo el peinado. Gracias. El tuyo también. Que le vaya bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Turrón peñeteñe, por favor. Y ahora que ya, mételo otro. Ahí va. ¿Cómo está? Turrón, vaya, vaya. Turrón, por favor, venga. ¿Cómo estás, you? ¿Cómo estás, señor? Bueno, me parece la pinta igual, ¿ah? Se acabó la misma pinta. ¿Trabajá, aquí está bien? ¿Sí, vos, viste? Esa. ¿Pero que es un poco grande el suyo? Un gusto conocerte. Un gusto conocerlo. Mucho gusto, de verdad. ¿Ya? Melón saludo a Luis y Melame el chiqui. No, así la gente todavía no sabe el nombre de él. Sí, no, nadie. Dice, ahí está la chiqui y el hueá anda al lado. Así me dicen a mí. Oye, me dijo, eri divertía y el otro hueá también. Me dicen, ¿cómo? ¿Qué aparece? En cualquier momento le dicen Lucho. Claro. Aquí ya hacen los que le taparon la boca, pasa la boca. Perdón. Te pido mis disculpas. Es que siempre... No, déjame, déjame. Siempre le ha costado un poco leer. Así que ahora... ¿Qué es lo que hacen? De hecho, el acerrín. Sí. Aquí ya hacen los que le taparon la boca, pasa la boca. ¡No! Ya, ya, ya. Yo creo que lo está haciendo... Es que sabéis quién toma el escrito, pasa la boca. Lo está haciendo Andrés. Mira, oye, si queréis ser como yo... Está penando, Ítalo, está penando. Si queréis imitarme, no es necesario. Ya le lo tú. ¿Se va a equivocar? ¿Se va a equivocar? No. Aquí ya hacen... Aquí ya hacen los retos... Aquí ya hacen los que dijeron gracias, Viña, y nunca más se supo de ellos. No, como yo... Fede, no, y ese. Aquí ya hacen los que le taparon la boca, pasa la agua, pero tapado en tierra. Oye, ese fue yo. Esa pesa no. No, no, la otra. La otra. Esa. Eso lo escribí yo. La otra. Ya, ya. Por eso después no va a querer venir nadie, por tu culpa. Hoy mira, encontré el gorro al flaco. Oh, te lo pelaste tú. Lo estás vendiendo afuera del canal. ¿Este le gustó? Sí. Ya, oye, un gustazo tenerlo aquí, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Ojalá se vayan al cielo. Muy bien, un aplauso para tu ron y, por supuesto, periódico. Vengan por acá. Dejen su epitafio ahí. Vamos de nuevo porque... Ya, vamos. Todo el momento de conocer el chiste sin censura. Porque es la última forma que tienen de llegar al paraíso. No hay otra forma. Y el público pide sin censura. Sin censura. El chiste prohibido que va a llevar al paraíso Meloni Melame o el chiste prohibido que va a llevar al paraíso a Millennium Show. A la vuelta de la pausa sigue el purgatorio por la pantalla. Oh, vengan a mí, pecadores, que están esperando el chiste prohibido. Es la última opción, y les digo, la última opción de salvarse del infierno. Vamos a comenzar con el chiste prohibido. Sin censura, sin censura, sin censura. Vamos a partir con Meloni Melame. Mauricio Flores, tú no te habías ido al cielo. ¿Qué estáis haciendo acá de nuevo? Sí, por favor. Yo estuve aquí, me fui al cielo y me devolvieron. ¿Te mandaron? Por favor, por favor. Pero ¿sabes qué? El set de sueños. Les quiero contar, queridos amigos, de que yo tuve el otro día una pesadilla, porque quedé tan mal de esto de irme al cielo, que me devolvieran, estoy aquí, lo sabés. Entonces, llegué a soñar, pero fue una pesadilla horrible. Soñé que me moría. Y el muy patudo llegué al cielo. Llego al cielo, golpeo a la puerta, me sale a atender San Pedro, con un gato blanco y un gato negro al lado. Era que no, era que no, era que no, era que no. Y me dice, ¿y usted? ¿Cómo que yo qué? ¿Qué hace aquí? No, porque me morí y me vine al cielo. No, la cuestión no es así de simple. Usted se muere, pero yo tengo que revisarlo en el libro de la vida, que este libro de la vida es más acusete que de con. Así que usted, si no está aquí, no puede ingresar al cielo. No, no tengo problema. Yo voy en sol. Empezó a buscar. Mauricio, más conocido como el muñeco. Me lame, me lame, me lame, me lame, me lame. Eh, no está. A ver, a ver, a ver, no, San Pedro, la verdad que yo creo que aquí, imagínense la pesadilla, yo ya estaba respirando en el sueño. No está aquí, o sea, eso quiere decir que estoy abajo, en el infierno. Espérense un poquito, yo tengo comunicación directa para allá, así que voy a preguntar para ahorrarte. Mira que soy buena persona, soy un santo, soy San Pedro. Voy a preguntar si está ahí abajo. Llamó para abajo. Oye, Zata, ¿sabes que llegó el Mauricio Flores? Sí, sí, el guadón que se disfrazaba de muñeco, ese bueno. Eh, ¿lo tenía ahí en la lista? Ah, ya, ok. Y yo, nervioso, el sueño. Me dice, ¿sabes que el don Zata revisó en el libro abajo y tampoco está ahí? No. A ver, a ver, a ver, entonces, explíqueme, si no estoy en el cielo, no estoy en el infierno, ¿dónde? Estoy, ¿dónde está estoy? No, miren, lo que pasa es que te tenéis que haber muerto por accidente y te vamos a dar la oportunidad de volver a la Tierra para completar el ciclo de vida, así que vaya a volver y vaya a seguir viviendo. Ah, ya le dije, bueno, ya, la raja, ok. Sí, pero a ver, espera, no es así de siempre. Vuelves, cuando pasa esto, tú puedes volver, pero como ser viviente, pero no como ser humano. Ah, es como eso. No, miren, y según lo que consta aquí en el libro, a ti te correspondería volver como gallina. Y le dije, ¿y burro no se puede? No, miren, dos veces la misma cosa. No. Ah, miren, ella. Oye, yo todavía no caía del asombro en la pesadilla cuando San Pedro hizo unos pases mágicos y aparecí, bueno, adentro de un gallinero, güey. No. Y de gallina, güey. Gallina. Y me miraba al espejo, viste que como las aves tienen, bueno, son bifocales. Míramelo. ¿Qué le hace bien? ¿Pero así, güey? Claro, yo trataba de hablar y cacareaba, güey. Imagínese el sueño, güey. Cuando de repente miro para el lado y veo otra gallina. Y la gallina me queda mirando y dice. Hola. Hola, le digo yo. Me morí, me fui al cielo. No, no me contí nada. Han llegado varios güeyes así. Ya, le digo yo. ¿Y qué se hace aquí? Bueno, pasamos el día poniendo güey. ¿Y cómo se hace eso? Yo te voy a explicar porque vas a tener que empezar a acostumbrarte. Y empezó la... Observa. Pac, 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 pac. Pac, 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 pac. Y puso un huevo. ¡No! Así es simple. Y yo puedo. Inténtalo. Nada. No, pues mejor que tenéis que ponerle más empeño. Mucho mal. Imagínense la media pesadilla. Y yo ahí. Nada. Puja más fuerte, güey. Y ahí me despertó mi señora. Me dijo. ¡Hueón, te estáis cagando en la cara! ¡No! Ahora, Gigi Martí sin censura. Acá. Dale, 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 dale. Bueno, la verdad que... ¿Qué te pasó con los carayneros, tío? ¿Ah? ¿Qué te pasó con los carayneros? Ah, ¿ese? Sí. Ya. No, no es que me haya pasado algo. Tú sabes que era delincuencia hoy en día. Yo no cuento chiste así sin censura. Yo soy más sano para el cuento. Te lo voy a contar igual. Voy a pechugar hoy día. Voy a pechugar. Sin censura, sí. Ya, voy a pechugar. Si mi mamita estuviera vía, mi mamá, güey. Te retaría. Mejor no llegué. Claro, me retaría. El que explica se complica. El que explica se complica. Cuéntala, güey. ¿Qué te pasó con los carayneros? Resulta que hoy día con la delincuencia, todo esto de la delincuencia, los asaltos, los secuestros, y estar a cagar, güey. Como vivieron en el infierno. Vivimos en el infierno. Estamos ahora en el paraíso. Bueno, es una güey. Entonces, llegamos. Está el capitán. Tú sabes que nosotros nacemos para ser lo que somos físicamente. ¿Sabes tú? Un oficial nace para ser oficial. Con pinta de oficial. Así. No, un güey con el potito parado. Un güey que camina como oficial. Nariz respingada. El güey nace para ser oficial. Cambia un sargento. Viste que la gente se ríe porque el güey nace para ser oficial. ¿Has visto? Tú mirás así. Decís, ah, este güey es camionero. ¿Tú cachés que es camionero? Anda con el pantalón a medio culo, hueón y la hueá, sacando la hueá de ahí. Llamo. Cuál es dinero. Salió el capitán, le dijo, me acaban de comunicar que hay un oxizo fallecido debajo del puente que está al fondo ahí. Así que lo único que les pido es que alguien me acompañe, algún voluntario. Puta, nadie quería ir para acompañar al capitán. ¿Alguien va a ir voluntario? No. Llaman a uno, a un sargento. Dicen, sargento es límite. Gordito. Gordito. ¿Qué le gusta guayar a ellos nomás? Le gusta guayar a ellos. Está chiquitito así. Gordito de lente. Y sale con el coquete corto y el sargento. Ordene mi capitán. Vamos a ir. Usted me va a acompañar, le dijo. Me va a acompañar. ¿Yo? A ver, no, usted no. A lo oxizo que está allá. Parten para allá, pojo. Entonces se pone en el puente. ¿Me puedo parar aquí? Sí, po. Se para en el puente, sí. Y empezó a mirar el camino en pago. Y el sargento, chico, el sargento del límite lo miró. Me dijo, ¿Baja usted o bajo yo? Y esta güeya me las cago un jote. Esta güeyita que tengo aquí, esta güeyita me las gané, le dijo. Baja o. Y baja el sargento. La mirada va arriba el sargento. Efectivamente hay un oxizo, le dijo. Este que tenía antes. Capitán, efectivamente hay un oxizo. ¿Cómo se encuentra? Completamente desnudo. Completamente calato. U o en pelota. Calato, qué buena palabra. ¿Qué más? Está tapado entero en el agua. Está tapado entero en el agua. Blanco o moreno. Corte caucásico, le dice el huevo. Corte caucásico, corte caucásico. ¿Qué más? Medias verdes. Bueno, ¿cómo medias verdes? Le dice, no me dijo que estaba tapado en el agua, estaba en pelota. No, medias verdes tiene las güeyas de tanto estar en el agua. No, 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 no. Ven, hombre. Dígame. Acá, con lo que está acá. Oye, no acá, hijo. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y tú? Yo contento, compadre. ¿Cómo ha estado? Sí, bacán. Ser mapuche, compadrito. El lindo y hermoso. Mapuche, ¿eh? Bacán, yo yo te puedo. Oye, muchos no creen, mi amigo. Sí, está legal. Hablemos la legal. Él, mapuche. Pero yo sé, ¿y dónde vive? Providencia, aquí cerquita. Nació y criado en Providencia. En Providencia, sí. Es hijo de la nana. Hijo de él. Sí, pues sí o no. La mamá lo cago con el patrón. No, estamos bien. Dígame. No, dime encima que yo estoy con todo lo que juntemos, peñito y toda la plata. Sí, yo tengo tierra. Sí, usted que tiene tierra en... Sí, tengo tierra. ¿En el hoyo? Ah, pero en el... ¿Qué? En el peblito. Al lado de Caragüe hay un pueblo que se llama el hoyo. Sí, claro. Es más chico que el del... Sí, es más chico que el hoyo. Y con todas las patas que yo ajusté, peñeteñito, me compré una parcela. ¿Tú perdón? A los peñeteñes yo. Me compré una parcelita. Sí, no soy una tonta, pero peñeteñes. Sí, que me mandó a hacer una cerca y la hice lejos. Mira qué peñeteño, güey. A los peñeteñitos, güey. Pero aquí me veo lo parecido. Mira, ¿en qué se parece? Pero mira, Julio, estos parecidos tienen que ser, dice, sin censura. ¡Sin censura! ¡Sin censura! Sí, pues, sin censura. ¿En qué se parece? Mira, no me salgáis con esos parecidos que llevan fome. No, güey. ¿Con qué esos son? Estamos en el 2023. Hagamos algo nuevo. No, ahora sí, sí. Queremos llegar a Viña, hagamos algo nuevo, güey. ¿Ya? Yo tengo nuevecitos, güey. Sí, pues, bueno, si nos vamos a Viña, vamos a ir para eso, güey. Sí, pues, güey. Sino una de dos, pues, güey. Vamos, pues, güey. Vamos, vamos. Vale, mira. Eh, pero no te vayan a pisear ahora, güey. ¿Ya? Juega, juega, juega. ¿En qué se parece un mendigo a tu tía? Sanito, peñeteñi. A ver, ¿qué onda mi tía, güey? Un mendigo a tu tía. Es salvo, peñeteñi. Mira, es que el mendigo se coloca en la esquina para que le den. Y mi tía... Es buena onda ella. ¡No! Es salvo, peñeteñi. Más, 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 más. Y de ahí, me fui a San Antonio y ahí caché la movida yo, peñeteñi. Es que se va a decir un pico roco a tu comadre. ¿Qué onda conmigo, güeyón? Es mi familia, güeyón. Es buena onda, güeyón. ¿Qué se va a decir? Eh, eh, eh. Deja pensarla bien. Deja... A la lisa, hombre. Un pico roco, ahí, po. A tu comadre. A tu comadre. Tú dejes de que el pico roco tiene un pico por todo el lado. Y mi comadre... Es buena onda ella. Es buena onda. ¡Ay, te parece gracioso, güeyón! ¿En qué se parece una tortuga a tu cuñado? La que tiene la residencial allá en Cartagena. ¿Qué onda y qué, pues, güeyón? Tú eres el que... la tortuga duerme con la cabeza. ¡Ya, ya, ya, ya! Es mi cuñado. Es buena onda ella. Es buena onda. ¡Ya, pues, güeyón! ¿Qué se parece a tu señora a mi señora, güeyón? ¿A quién queda tirado así, güeyón? ¿Cabro, a yo? No sé, no tengo... ¿Qué no sabemos? No sabemos. No sabemos. Dígalo, ¿en qué se parece? Dígalo, güey. Tú debes saber que tu señora se acuesta contigo. Y la tuya también. ¡Ya! ¡Millenium! 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 Este aplauso para Millenium y a esta hora... ¡Momento! Hay alarma de pulso claro. ¿Quién está más cerca del paraíso a esta hora de la noche? Es Millenium. Es Meloni, me dame. El pulso claro a esta hora de la noche dice que está más cerca del paraíso. A esta hora el paraíso es para Meloni. ¡Millenium! ¡Millenium! ¡50-15! Y 49-85 para Meloni Melame. Estamos justo ya a la vuelta de este... Ya estamos a punto de saber quién se va al paraíso. Esta noche será Millenium, será Meloni Melame. Y miren lo que tengo acá. Porque quién se gana hoy día el paraíso además se va al paraíso. ¿Sabes dónde se va gracias a viaje, Falabella? A Punta Cana. ¡Mira estas imágenes! ¡Mira esas playas preciosas! ¡Arenas blancas! ¡Arenas blancas para azul! Un paraíso para que se vayan a pasarlo bien. Si se quieren ir los dos bien y si quieren pelearse de nuevo usted es de usted. No tengo idea. Pero los ganadores se van. Gracias a viaje, Falabella. A Punta Cana. Y a esta hora de la noche quienes ganan el paraíso. El décimo sexto capítulo del Purgatorio. ¡Gana el Purgatorio esta noche! ¡Millenium Show! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Todo el éxito por este! ¡No! ¡Felicitaciones por este! ¡Todo el éxito! ¡Todo el éxito! ¡Todo el éxito! ¡Todo el éxito! ¡Ahí, suben al paraíso! ¡Millenium! ¡Más mentiroso el abrazo suegra! ¡Y peneteñe! ¡Más mentiroso el abrazo suegra! ¡Paraíso! ¡Por favor! ¡Arriba el paraíso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vuela alto! ¡Vuela alto, choro! ¡Y nos vamos nosotros al infierno! ¡Vamos caminando! ¡Miren! ¡Millenium! ¿Lo pasaron bien? Mauricio te repite. ¡Muy bien! Después, Mauricio, después del cielo, ahora al infierno. ¡Sí! Y Gigi bien. ¡Lo pasamos bien! ¡Miren! ¡Miren con qué se hagan! ¿No se hagan solos? ¡Ah! ¡Oh! ¿Pasa, Navarro? ¡No, no, no! ¡Pasa tú! ¡No, pasa tú! ¿Pasa yo primero? ¿Pasa tú primero? Ya. ¡Oy, que eres Sancho! ¡Adelante, por favor! ¡Aplauso para Mauricio Flor y para Grant Gigi Martin! Y decirle que no hay nada mejor en la vida que reírse. Un buen ataque Riza. Por eso nos encanta el purgatorio. Nos vemos el próximo viernes. ¡Está bueno el 13!